Muy buenos días, señor periodista, señorita periodista, muy gentiles por la invitación y por el espacio que nos permite informar a Cuenca y a los cuencanos las actividades que a lo largo de esta semana, entre el 16 y el 22 de septiembre, se estarán ejecutando a fin de que Cuenca forme parte del programa internacional de la Semana de la Movilidad. Y en este sentido, muchas de las actividades están encaminadas bajo el eslogan Caminar y Pedalear Seguro. Queremos desde la empresa de movilidad, en conjunto con la Dirección General de Movilidad y algunas otras organizaciones que se han sumado al hecho de hacer de este espacio un espacio para recuperar la seguridad del peatón, la seguridad del ciclista. Cabalmente, hace unos pocos días, sufríamos penosamente el accidente de un ciclista miembro de esta cadena de radio, la cual finalmente terminó en las mejores condiciones para las dos personas, pero sin embargo, esa es una realidad a la que nos vemos expuestos diariamente, ciclistas y peatones. Y es lo que queremos durante esta semana, llamar a la conciencia social para que esto se evite en la manera de lo posible. Ya con Carlos, hemos visto que se han hecho algunas intervenciones en distintos sectores de la ciudad y una de estas intervenciones ha sido peatonalizar ciertos lugares de Cuenca y creo que eso va a continuar incluso en el transcurso de estos días, de esta Semana de la Movilidad. Si no me equivoco, va a llevarse a cabo hasta el día 22 de este mes. ¿El objetivo de peatonalizar es quizás un ejercicio para evaluar estas posibilidades para que puedan ser implementadas posteriormente? Todo lo que transcurre y discurre a lo largo de esta semana es precisamente un espacio de medición, de análisis y de estudio. Por ejemplo, una de las intersecciones que más ha llamado la atención es la subida de la condamine, la calle de la condamine o el sector del vado, ¿cierto? En donde se prohibieron giros a la izquierda a partir del puente y en donde se pintaron algunas señales como para... Eso va a ser temporal, perdón, el paréntesis, eso va a ser temporal, esa prohibición de girar hacia la izquierda cuando se toma el puente del vado o eso ya va a quedar así definitivamente? Se entiende que a partir de las mediciones que logre hacer la Dirección General de Movilidad y la Unidad de Investigación de la Universidad de Cuenca, Yactalab, de hecho, esas decisiones son exclusivas responsabilidad de Yactalab y de la DGM, se entiende que a lo largo de esta semana los datos que se puedan recover de ahí permita definir si va a ser un tema temporal o si va a ser un tema definitivo. Sin embargo, la EMOF está presto a colaborar a iniciativas como estas que vienen de cuerpos colegiados y pues hemos contribuido con la señalización y con la mano de obra para que eso permita, para que este trabajo permite el establecimiento de estas políticas y de estas ideas que generan ciertamente lo que buscamos, un espacio más seguro para peatones. El día de ayer, Ingeniero Aguirre, transmitíamos declaraciones suyas en el cual se anunciaba la instalación de nuevos radares en la ciudad de Cuenca. Si no le escuchamos mal, usted señalaba, a pesar de las protestas que había presentado la propia MOV y el propio alcalde sobre este sistema, se va a continuar adelante un tanto forzados por la letra del contrato que se firmó con esta empresa que se la puso en la palestra pública. Sin embargo, existe un problema de fondo, que es el de la seguridad de peatones, de ciclistas en esta urbe. Cuéntenos cómo se están balanceando estas cosas y sobre la inminente instalación de estos radares en tres otros sitios de la ciudad. No queremos, no queremos instalar, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque el contrato firmado con la empresa privada estipula diez puntos de control, de los cuales estaban únicamente instalados siete. En esa obligación de respetar los términos contractuales, porque así ha sido la MOV respetuosa de los términos contractuales, aún cuando el señor alcalde y yo mismo hemos tenido la precaución de dar a conocer a la ciudadanía en dónde están funcionando, cómo es el modus operandi de estos equipos y dispositivos. Y aún con esas advertencias tenemos que cumplir con estos términos contractuales de instalar tres unidades más de medición. Es decir, lo hacen pero no convencidos en que va a arrojar un resultado positivo. Seguro va a arrojar un resultado en la seguridad del ciudadano del peatón, porque los tres lugares en donde los vamos a instalar obedecen a un estudio de puntos negros, es decir, de los lugares de más alta siniestralidad de Cuenca, pero también convencidos de que un adecuado proceso de socialización hará que el número de infracciones no sea masivo como hemos vivido hasta ahora. Debe saber el Cuencano que a la actualidad tenemos 37 mil sancionados y 4.2 millones de dólares generados por multas, de los cuales el 37% le corresponden a la empresa privada. Eso creemos que debe existir, una sanción debe existir, pero el Cuenca no debe estar informado exactamente de dónde y cómo operan los radares. Nos hemos tomado el tiempo suficiente para decirle a Cuenca cómo están operando. Se logró modificar en algo, por lo menos aquellos temas que fueron materia de protesta y de preocupación ciudadana, como aquellas de que estos radares no permitían un rango para el ciudadano, como se lo aplica en prácticamente todas las rutas del país. Si es que hay un límite de velocidad, hay también un rango de tolerancia para el mismo. El rango de tolerancia está basado en la teoría de que los equipos tienen un margen de error en la medición de las velocidades. Y hemos tomado la precaución de oficiar en múltiples ocasiones a la empresa privada en donde ellos manifiestan textualmente que los equipos están calibrados y que tienen garantía de por vida. Sí, pero los equipos de los vehículos pueden no tener esa precisión. Definitivamente, definitivamente. Y aquí el llamado más bien al Cuencano es a que entendamos que la ley, además es explícita en aquello, en que son límites de velocidad. Son límites y no existe un margen de tolerancia. Pero no se ha logrado reformar. No, no se ha reformado. No hay margen de tolerancia. Habría una posibilidad. Actualmente los rodares sancionan a partir del artículo 389 del Código Orgánico Integral Penal en el numeral 1, que es la inobservancia o la señal de tránsito, en donde la multa corresponde al 30% de un salario mínimo vital. Se podría sancionar a partir del mismo artículo 389 en su numeral 6, en donde se genera un rango de tolerancia de 10 kilómetros. Pero, ¿qué ocurre, señor periodista, aquí? Si el límite de velocidad es 60 kilómetros por hora, hasta los 70 kilómetros por hora la infracción sería 118 dólares con 20 centavos. Y por encima de los 70, de esos 10 del margen de tolerancia, la infracción sería de 394 dólares. Por lo tanto, digamos que lo menos lesivo a la economía de los cuencanos es sancionar por el numeral 1. Allí está presente un margen de tolerancia, entonces, si se elige por el 1 o por el 6 del 389 del COIP. Esto nos lleva, ingeniero Aguirre, también a poner el dedo en la llaga en un problema muy grave que no ha podido solucionarse en Cuenca. Si bien ha mejorado, eso no se puede negar en los últimos años, Cuenca tiene una enorme deficiencia en lo que a materia de señalización se refiere. Si usted pone a un ciudadano extranjero, incluso a un ecuatoriano que venga de otra ciudad del país en cualquier parte de esta urbe y pretende que a través de la señalización pública pueda dirigirse a una u otra zona de la ciudad, solamente en poquísimos y en determinados puntos va a encontrar información. Las propias calles de la ciudad de Cuenca tienen ya una señalización bastante deficiente. En algunas ocasiones se han llevado adelante iniciativas para mejorarla, pero también el tiempo cobra tributo. Cuenca es una ciudad con un enorme déficit en señalización. Se tienen planes para mejorar este tema. Actualmente se está levantando un proceso en compras públicas en el portal de la CERCOV para poder adquirir material de señalización horizontal y también material de señalización vertical. Debe saber el Cuencano que anualmente se invierte a partir del EMOV 160 mil dólares para pinturas y 160 mil dólares para letreros, si se quiere decir de una manera más coloquial. Anualmente. Anualmente. Hablamos cerca de 350 mil dólares anuales destinados únicamente a señalización. Para una ciudad de ese tamaño es un presupuesto corto, sin embargo. Además de eso, debemos sumar la inversión que hacen los GAT parroquiales y a quienes quiero saludar y agradecer también el hecho de haber firmado convenios con la Municipal de Cuenca, en donde ellos se comprometen a adquirir los materiales y la EMOV va a poner la mano de obra para la señalización. Como usted bien menciona, dentro de la señalización existen algunos vacíos que pasan básicamente por el tipo de material que se utiliza, por ejemplo, en pinturas. Nosotros actualmente estamos utilizando una mezcla de materiales sintéticos y una mezcla de materiales termoplásticos. Una pintura termoplástica tiene una duración promedio de cuatro años, hasta cinco años en tiempo de vida útil, pero los sintéticos no van más allá de un año. Entonces, en esa composición esperamos a partir del próximo año hacer un análisis adecuado del costo y del beneficio que involucraría la señalización termoplástica de toda la ciudad. Lamentablemente, como es de su conocimiento, este año estamos trabajando con presupuesto prorrogado que no nos permite hacer este tipo de planificaciones, pero dejo aquí sentado mi compromiso de hacer un análisis más profundo para el próximo año respecto de la señalización. ¿Es la EMOV la responsable exclusiva del tema de señalización en esta urbe? No, no, definitivamente no. La Dirección General de Movilidad, unidad del municipio de Cuenca, es la responsable de la planificación. De hecho, ellos son los que le disponen al EMOV los lugares y el tipo de señalización dentro de la ciudad que la EMOV debe ejecutar. ¿Hay impuestos específicos que los huencanos y los ecuatorianos pagamos para el tema de movilización dentro de la matrícula? Definitivamente, el 2 por 1000 es uno de esos ejemplos. Sin embargo, ese rubro no está destinado exclusivamente a señalización. La señalización más bien corresponde a un rubro que se contempla dentro de los 32 millones de dólares de presupuesto que recibe la empresa anualmente. En el marco de esta semana por una movilización sustentable, usted lo ha mencionado ya y nos recuerda, traemos nuevamente a corazón, lo hicimos ya, este incidente provocado por un ciudadano extranjero, no sé si norteamericano por su nombre parecería, el señor Andrew Williams, quien atropelló a un ciclista aparentemente de manera exprofés en la línea cebra ciclista que no venía montado en su bicicleta, sino llevaba su bicicleta en la mano. Lo delicado, más delicado de esto, fue la actitud déspota, prepotente, agresiva de este ciudadano extranjero, como si se encontrara por encima de la ley. Sí, aquí destacamos en su momento la actuación responsable, eficiente y oportuna de la EMOV, que pudo detener a este ciudadano y obligarle por lo menos que llegue a una transacción por la agresión recibida. En todo caso, a lo que vamos, ingeniero Aguirre, es a la protección que tiene, o a las garantías que tiene un ciclista y que tiene también el peatón en esta urbe desde el punto de vista de la legislación y la forma en que los agentes de la EMOV pueden protegerlo. El tema de la relación ciclista y automóvil es un tema de problema social, no solamente en Cuenca, sino en todas las ciudades del mundo, creo yo, y sobre todo en aquellas que tenemos muy poca cultura del uso de este medio de transporte. Sin embargo, es una problemática de ambas vías. De hecho, existen agresiones del automóvil al ciclista, pero también existen agresiones en el otro sentido. Y eso pasa porque... Sobre todo actuaciones basadas en la ignorancia de normas elementales de tráfico. En el desconocimiento de las normas, efectivamente. El evento al que usted hace referencia es un evento que ventajosamente terminó nada más que con daños materiales y de los cuales la EMOV pudo colaborar a través de su centro de mediación para que eso se solvente. Sin embargo, no siempre es así. No siempre se llegan a soluciones de este tipo y no siempre los daños son únicamente materiales. Y en ese sentido, esta semana está preparada precisamente para aquello. Para concienciar, para capacitar, para educar al ciudadano, al ciudadano de pie, al ciudadano de bicicleta en el uso adecuado de estos instrumentos. Imagínese usted la diferencia que existe entre alguien que conduce un auto y alguien que está sobre su bicicleta. Evidentemente, uno de los dos va armado. Y es lo que queremos evitar. Queremos ser conscientes en el respeto al peatón y luego en el respeto al ciclista y a quien corresponde en el correspondiente orden jerárquico que tiene cada uno de los actores de la movilidad. Hablando ya del consorcio municipal, municipio y sus empresas, hay planes de la corporación municipal, por supuesto. Hay planes para peatonalizar algunas calles de la ciudad de Cuenca, que es otro tema que se lo viene debatiendo por años. La peatonalización de las calles de Cuenca indudablemente es un proyecto que no está planteado únicamente desde los planes de movilidad. De hecho, es necesario. Pero durante esta semana, algunos de esos proyectos van a verse cristalizados en ejercicios reales ya de cierre de vías. Por ejemplo, me parece que en las intersecciones, ahora se va a utilizar esta semana como una especie de laboratorio. Es un laboratorio, efectivamente es un laboratorio, pero imagínese que durante esta semana además se va a hacer la implementación de una supermanzana. El sábado 21 de septiembre se implementará una supermanzana que estará en el Centro Histórico en la calle Luis Cordero entre Sucre y Marisca Lamar y en Antonio Borrero entre Sucre y Marisca Lamar. Esta supermanzana permitirá la peatonización de las calles internas, calles aledañas y la exposición de eventos culturales y de eventos deportivos, de por ejemplo, de eventos tecnológicos como la exposición de autos eléctricos y de toda la gama que existe en Cuenca a fin de hacer conciencia ciudadana y como usted bien ha dicho, de hacer de esto un laboratorio que nos permite establecer si es prudente o no para Cuenca contar con calles exclusivamente de uso del peatón. ¿Qué desarrollo han podido ustedes evidenciar en lo que se refiere al uso de movilidad alternativa en la ciudad de Cuenca, particularmente las bicicletas? 14.700 son aproximadamente los usuarios de bicicleta en Cuenca. Usuarios en general. Usuarios en general. Hablamos del 2.5% de la población. 70% corresponden a varones, 30% mujeres. Esperamos que esto en algún momento llegue a tener también equidad de género en el uso de la bicicleta. Pero este 2.5% de la población realmente todavía es minoría frente a un parque automotor de 185.000 autos, de los cuales 85.000 se matriculan en Cuenca. Los otros no sabemos todavía en dónde, pero estamos realmente en desventaja numérica. Solamente el momento en el que el ciclista pueda tomar una real ventaja numérica podremos tener ciclovías más seguras, podremos tener espacios más seguros para ciclistas. El desarrollo de ciclovías continúa dentro de los planes del Emovi del municipio. Definitivamente. Hay que darle al ciclista espacios para pedalear seguro y eso pasa por generar adecuados circuitos de ciclovías, pero adecuados circuitos. Hay nuevas zonas que estén previstas. Se están estudiando desde la Dirección General de Movilidad la inclusión de nuevas rutas de ciclismo, pero lo que se tiene que pasar allí es primero por un análisis que determine cuáles son los circuitos adecuados. No podemos tener ciclovías como las que hace unos pocos meses recibimos, desconectadas ciclovías en rutas en las que no existen usuarios. Eso tiene que cambiar y tiene que hacerse circuitos reales ajustados a la necesidad del ciclista. Y hay otra fecha, otra conmemoración que se hace. Sería ya a inicios de la próxima semana, el próximo día domingo, que es el Día Mundial Sin Auto. Un verdadero reto para estos miles de cuencanos que diariamente nos movilizamos en vehículos motorizados. El Día Mundial del Auto o Sin Auto es el domingo 22. Para eso nosotros hemos organizado una cicliada que arrancará desde las 8 de la mañana desde el Parque María Auxiliadora hasta la Plaza del Otorongo. A la una de la tarde se cerrará allí la Semana de la Movilidad. Y es un reto, sí, es un reto. ¿Qué es lo que se aspira con este Día Sin Auto? A que realmente los ciudadanos detengan sus vehículos por ese día y puedan movilizarse de otra manera. A que hagamos conciencia del cuidado medioambiental pero también del cuidado de la salud del usuario. Por ejemplo, aquí quisiera hablarle con datos, con números que a veces son fríos pero que reflejan la realidad. La tasa de crecimiento poblacional de Cuenca es menor al 1% anual. Eso quiere decir que las familias de Cuenca ya no quieren tener hijos. De hecho, ya no se quieren casar. De hecho, ya no está en sus planes tener que educar a un niño. Pero ¿sabe cuál es la tasa de crecimiento vehicular? El Parque Automotor de Cuenca crece a una velocidad del 5% anual. Cinco veces más que la población. Cinco veces más que la población. Pero algo está tremendamente mal allí. Eso. Es que no han tenido todavía la posibilidad de asistir a eventos como el Día Sin Auto para poder evidenciar que movilizarse en bicicleta no es un problema en nuestra ciudad. Las distancias promedio que necesita un usuario movilizarse diariamente son de 4 a 5 kilómetros fácilmente pedaleables por la ciudad. La mejor solución, ingeniero Aguirre, para dejar de utilizar vehículos motorizados es la de contar con un servicio público eficiente. De transporte público. De transporte público eficiente. Así es. En esto entra nuevamente el tema tranvía y el sistema de buses de la ciudad de Cuenca. ¿Qué es lo que se espera con respecto a este tema en la Cuenca del Futuro? La Cuenca del Futuro debe tener un transporte público eficiente integrado de pago único de tarifa plana. ¿A qué hago referencia? A que las rutas y frecuencias de los buses deben ser revisadas. No es posible que durante o a lo largo de una misma intersección pasen 5, 6 y hasta 7 líneas de buses. Fíjese si no en la avenida o perdón en la calle Vega Muñoz por ahí por esa calle pasan 7 líneas de buses es inaudito que esas líneas puedan estar siendo desaprovechadas o subutilizadas usando una misma ruta. Y no son fuentes de confluencia indispensables. Definitivamente. Son materia de una mala planificación en definitiva. Definitivamente. O producto de una mala planificación. Entonces ¿qué es lo que tiene que hacer Cuenca? Reorganizar esas rutas esas líneas esas frecuencias y hacer más productivos a 475 buses que tenemos. El sistema de tranvía debería ser una línea troncal alimentada por el sistema de transporte público. Y en este sentido lo que esperamos de Cuenca es una ciudad eficiente en el uso de tiempos y de espacios. Para ello la cosa no es tan sencilla pasa por entender cuáles son los hábitos de movilidad del cuencano. De hecho la DGM está trabajando ya en un estudio de orígenes y destinos se llama Matriz de Origen Destino que establece esos lugares a donde el cuencano frecuenta lo hace con mayor frecuencia y establecer cuáles serían las rutas adecuadas. ¿Qué se espera para una cuenca del futuro? El uso de sistemas de combustión diferentes. De hecho durante esta semana de la movilidad vamos a estar presentando los vehículos eléctricos que ya circulan en Cuenca a través del concejal Diego Morales y de la Universidad Católica de Cuenca estamos por firmar un convenio ya estamos afinando los últimos detalles para instalar una electrolinera en la terminal terrestre otra electrolinera se instalará en las oficinas del EMOV esperamos que el EMOV en los próximos días cuente con su primera flota de autos eléctricos el gobierno central se ha sumado a este tipo de iniciativas Autos eléctricos que al momento cuentan con arancel cero con arancel cero exactamente es a lo que me iba a referir el gobierno central se ha sumado a iniciativas como estas cero arancel lo que le vuelve a usted digamos asequible un vehículo de prestaciones de alta gama en modalidad eléctrico ¿a dónde ha llegado la tecnología hoy en eso? Pueden verlo hoy en la semana de la movilidad pero como un dato previo puedo decir que existen autos que se comercializan en Cuenca con autonomías de 400 kilómetros de cargas largas de 3 horas y de costo de carga de 3.5 dólares Vayamos ingeniero Aguirre finalmente con cuál es la política cuál es la filosofía detrás de los controles que realiza la EMOV controles de de prevención y valga la redundancia también de de control en la ciudad de Cuenca ¿en dónde se tiene que mantener ese equilibrio de convertirse siempre en un factor positivo hacia la ciudadanía no no un factor de molestias innecesarias la empresa EMOV es una empresa controladora ejecutora y por eso también tiene la percepción del ciudadano a la empresa sancionadora nosotros no queremos ser más una empresa sancionadora por eso durante estos días y 20 días primeros a partir de que se instalen los nuevos fotosensores que les ruego me diera la oportunidad de explicarle a Cuenca en dónde van a estar estos fotosensores pero durante estos 20 primeros días nos dedicaremos únicamente a socializar a socializar a profundidad a socializar con responsabilidad a decirle al Cuencano que la velocidad máxima en la avenida de las Américas y Paseo Milchichic es de 70 kilómetros por hora y allí van a haber dos puntos de control en el sentido norte-sur y en el sentido sur-norte entonces avenida de las Américas y Paseo Milchichic un poco para que las personas que no somos muy buenas con los nombres de las calles nos ubiquemos es el sector de la gasolinera del sindicato de choferes en la avenida de las Américas y Milchichic y Paseo Milchichic 70 kilómetros por hora va a ser la velocidad máxima permitida no 71 no 72 70 kilómetros por hora y el tercer punto de control va a ser la Panamericana Norte y la avenida del Bombero eso es más o menos por el sector de Capulis un poco más allá allí la velocidad máxima es 65 kilómetros por hora esos son los tres puntos de control nuevos en donde va a estar equipo de la MOV de educación vial socializando permanentemente durante los 20 primeros días no sancionando socializando 20 días que corren ¿desde cuándo? a partir de que la empresa privada nos dé el ok el visto bueno de que están instalados ya todos los equipos pero en estos días a lo largo de esta semana se van a instalar ya los paneles informativos es importante que la empresa le diga al cuencano que es necesario que se socialice que se familiarice con estos paneles pero debe recordar que los paneles no hacen las multas que el sensor de multas está solamente 70 o 100 metros más adelante de este panel así que entendiendo cómo funcionan y entendiendo cuáles son los lugares la invitación es a que evitemos ser multados bien queremos agradecerle por su presencia a usted muchas gracias y siempre a las ordenes declaraciones del ingeniero Juan Carlos Aguirre gerente de MOVP y tenemos ese reto el próximo día domingo dejar nuestro vehículo descansando en ese día cuando se conmemora esto es a nivel de todo el orbe el día mundial sin auto